Y en esta mañana nos da muchísimo gusto saludar al regidor Edgar Dueñas, quien viene para hablar de un tema bastante interesante de este nuevo proyecto de agua. Bienvenido, regidor, buenos días. Gracias, Claudio, Sergio. Buen día a todos. Pues hablarles del tema de la mía, ya la probamos en Cabildo. La última vez que estuve aquí con ustedes era un proyecto que estábamos armando, que era yo de los que empujaba que se municipalizara el servicio de agua. Bueno, pues hoy ya no tenemos más que ponernos a chambear en el tema de cómo generar este nuevo proceso para sustituir a Veolia aquí en Aguascalientes. Ya lo más trascendental es que salió de manera unánime. Nos pusimos de acuerdo ahí con los compañeros del Cabildo y el alcalde. Y bueno, pues hoy el proyecto de manejo integral de las aguas de Aguascalientes ya es un hecho. Lo que sigue ahora es darle forma, que estén los mejores ahí y que sobre todo empiecen a dar resultados a partir de octubre 25, que ya estará en operaciones. ¿Cómo se va a conformar un organismo para, es decir, tomar el control del servicio de agua potable en Aguascalientes? Somos una ciudad grande, es decir, van a comprar ustedes equipo o se le va a comprar a Veolia el equipo que tiene. A la gente que se va a contratar, es decir, los operarios buscarán gente que tenga experiencia en Veolia, es decir, pues los que se meten a arreglar las tuberías van a estar ellos trabajando ahí. Es decir, el proceso, porque me imagino que no es algo sencillo y estamos contra reloj. Exacto, son menos de seis meses, ya se nos está yendo abril. El proyecto es tener a los mejores para el tema del agua. Nuestro proceso inició viendo cómo funciona la Zapala en León, Guanajuato, que hoy es la empresa número uno en manejo integral de agua y lo que queremos es replicarlo en Aguascalientes. Ellos ya incluso, sus titulares ya son electos en una convocatoria nacional para que los mejores se postulen. Vamos a hacer algo parecido aquí, sin abrirla. Aquí simplemente el alcalde anda como de headhunter ahorita buscando los mejores talentos para este proyecto, asesorados por tema con gente de la Zapal. Y esta vez se extinguen dos cosas. Bueno, se extingue la Capama, que es la que actualmente tenemos en el municipio. Ahí vamos a ver cuáles son los técnicos que han hecho bien sus funciones para tratar de rescatarlos y se queden en la mía. Y también estamos buscando talento en la parte técnica de gente local o gente de otros estados que trajo Veolia, que hoy por hoy son muy buenos, y que ya se avecindaron en Aguascalientes, tenemos una muy buena calidad de vida y ya no quieren regresarse a sus estados. Y bueno, podríamos contratarlos y traerlos. Es un proyecto caro porque el agua, pues así lo es, es poco recurso el que hay en el agua y tenemos que ser lo suficientemente astutos como para obtener agua a las 24.7 en todas las casas. Ese es el proyecto a mediano plazo que queremos perseguir, que la gente abra la llave y tenga agua y no tenga aire, como lo es hoy, que vayan eliminando los tandeos y sobre todo que haya un servicio de calidad, porque si hoy vas a Veolia a poner una queja, que por lo regular vamos a quejarnos, pues nadie te atiende, nadie te da respuesta y te dan largas. Lo que queremos es que sea lo más rápido posible, que lleguemos a poder consolidar el proyecto de si tienes una queja de una fuga, que esa fuga se repare esa misma semana y esa misma semana tengas tú la respuesta. Y que no sea como hoy, que pones una queja y se pierde durante meses. Entonces, tenemos que traer a los mejores. Es un proyecto de mucho recurso, pero también es un proyecto que se vuelve autosuficiente por los recursos que genera. Lo que va a pasar ahora es que con esta gente que va a ser la mejor, tendremos que comprar nuestros propios equipos. Te puedo decir que hoy Veolia ya estaban preparados como para irse, porque tienen todo su barrendado. Incluso al personal lo tienen en empresas que les supondrán como outsourcing. Entonces, eso nos permite a nosotros, ya tenemos el proyecto de cuántos backers necesitamos, qué equipo, qué esto, eso ya se tiene. Entonces, ahorita lo que sigue es empezar a comprar algunas cosas y empezar a ser funcionales a partir de octubre. Estamos contra reloj, pero yo creo que es un proyecto lo suficientemente ambicioso y que la gente va a empezar a palpar en los siguientes meses que tomemos las riendas de esto a través de la mía y que en el transcurso de máximo dos, tres años, ya el proceso del agua y que todos tengamos agua ya va a ser una realidad. Pero yo creo que lo más rápido que la gente va a palpar es la cercanía, porque vamos a hacer oficinas y cajas más cerca de la ciudadanía. Tenemos muchos edificios de municipio que vamos a empezar a utilizar para ello y la otra es la calidad del servicio. Si tú llegas como patrón, que es el ciudadano, el que paga el agua y te tratan mal como lo es hoy y que ya sientas que te tomaron en cuenta, que te resolvieron de manera inmediata, eso no tenemos que perder tiempo, eso puede pasar inmediatamente en cuanto arranque la mía, la gente también lo va a palpar y tenemos que empezar a generar una nueva cultura de hábito de cuidado del agua, porque si algo tenemos los de Aguascalientes es que tenemos agua y lo que hacemos es no cuidarla, entonces sí pedirle al ciudadano que nos ayude, es poca el agua y si ya la vamos a tener todos, pues lo que queremos es que la cuidemos. Un reto interesante por parte de la administración municipal, en donde los ciudadanos de Aguascalientes lo que quieren es tener el vital líquido. Ahora, me imagino que lo que es Veolia tendrá que darles como un mapa de qué es lo que hay debajo de las banquetas que hay abajo para poder saber cómo están las condiciones, porque ahorita están, digamos, a ciegas, porque no se sabe exactamente cómo están o ya les entregaron algo. No, fíjate que Capama siempre ha sido un espejo de ellos en cuanto a redes y ese tipo de cosas, entonces ya sí tenemos esa información, lo que quizá no tenemos es en dónde invirtieron en los últimos años, porque ellos manifiestan que sí se invirtió y nosotros vemos que no, entonces esa es la parte que se está haciendo ahorita. ¿Qué procede ahorita en estos meses? Nosotros ya les mandamos a ellos un escrito diciéndole, oye, ya queremos recibir y este es el proceso que te sugerimos por áreas, área técnica, área de X, Y, Z, y ellos tendrán que conformar sus equipos para empezar a trabajar en estas mesas y empezar a hacer esta pequeña entrega-recepción, digo pequeña, pero en realidad sí es un monstruo de información con la intención, está estipulado en el contrato de que ellos están obligados a empezar, incluso abrir las puertas de sus oficinas para poder nosotros acudir y aclarar todas las dudas que se tengan, entonces debe ser un proceso controlado, amigable, afable, espero que ellos lo entiendan en esa madurez y si no, bueno, pues tendremos ya que ver la parte jurídica. Regidor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los medidores que tiene la gente? Se van a quedar igual, el recibo que llegaba de Veolia, la cartera vencida de Veolia, no sé si ellos se van a ir así y darlo por perdido o si harán alguna maniobra y la gente ahora le va a empezar a pagar a Mía, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Se tienen que firmar nuevos contratos? También toda esa parte. Sí, es un proceso, es una nueva empresa en donde tenemos que firmar todo nuevo, definitivamente. El tema de los medidores, hay medidores, no sé si sepa, pero todos los medidores tienen una caducidad y hay muchos que llevan añales en las casas y hoy, ¿qué hace Veolia? ¿A todos nos cobra pared? Sí, es como cualquier maquinaria, pues se dañan y es cuando te empiezan a medir el aire y empiezan a medirte todo mal. Entonces, ¿qué es la parte de la entrega de recepción ahorita? Identificar esa parte, en dónde ellos, dónde se han cambiado, dónde no, para nosotros empezar a armar el proyecto. Hay medidores incluso actualmente que ya son infrarrojos, que te detectan partícula de aire, partícula de agua y que te caboran nada más el agua, que ya no tienen que la gente andar midiendo casa por casa, ya son de manera digital. Entonces, hay unas nuevas tecnologías que queremos poco a poco, porque no son baratos, poco a poco hay que ir abarcando la ciudad, pero sí tenemos primero que recibirle a estos pelados toda la información y empezar a trabajar. La otra pregunta que me hacía es, ¿cómo se va a empezar a pagar? ¿Va a ser un nuevo recibo de la mía? La cartera vencida de Veolia, pues es, como bien lo dices, es de Veolia. Ellos tendrán que tener sus estrategias de cobro y de descuento y como querrán ellos reconvenir. Nosotros nos ofrecimos incluso a seguir tratándoles de cobrar su cartera vencida, si es que ellos quieren, pero a cambio de un porcentaje, porque nos volveríamos subcobradores. Y la verdad es que gratis no creo que sea. Y eso le representa también un gasto al municipio. Y si no, pues ellos tendrían que contratar un despacho para hacer el cobro, como lo hace cualquier banco, cualquier entidad de crédito, COPE, bla, bla, bla. Entonces, pero lo importante es que la gente sepa que se va a Veolia y que tenemos ahora el gran reto, que es lo que asumimos, de que tomamos las riendas del agua y tenemos que ser mucho mejores. Más eficientes, más eficaces, y sobre todo humanos en el trato con ustedes. Regido, pues creo que esto nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Habrá preguntas de la gente, comentarios también que nos van llegando. Y te agradecemos que nos hayas acompañado para ir aclarando estas dudas. Y pues nada más nos dicen aquí... Dice, buenos días, quisiera preguntarle si se han sondeado de la profundidad del agua aquí en el estado de Aguascalientes, en especial del área de Ojo Caliente, del Ojo Caliente 1. Hace 30 años, el nivel de bombeo eran 60 metros. Hoy tenemos a 400 o 500 metros los pozos. Por eso es lo que le digo, la parte de cuidar el agua, no la cuidamos como hidrocálidos. Y no hay. Eso es la realidad. Si les decimos que hay la suficientemente agua, les estaríamos mintiendo. Lo que tenemos que hacer es cuidar el poco recurso que tenemos. Ya tenemos detectado dónde sí hay líquido, pero eso no implica que al tenerla la vamos a desperdiciar. Entonces, lo que tenemos que garantizar, por ejemplo, a los ojos calientes, es que vía gravedad les baje ya el agua y puedan tener durante el día, no como ahorita que solo les llega en el transcurso de la noche y les llega muy poca. Se tienen que estar levantando, porque aparte esas casas se hicieron sin cisterna y sin tinaco. Entonces, no tienen dónde almacenar esa pequeña agua que les llega en la noche. Entonces, lo que necesitamos es como generarles un proyecto que ya se está armando, ya lo estamos trabajando, si recordarán los mes pasados, los megatanques que arrancamos con el alcalde, con ellos tendríamos abastecimiento para toda la zona oriente, pero eso no implicará que no tengamos más broncas. Claro que van a salir, imagínate, ahora vamos a tener agua, pero si algo vamos a generar somos fugas, porque vas a tener presión en los tubos y van a tronar. ¿Por qué? Porque son tubos viejos que Veolia nunca cambió y ese tipo de cosas. Y llenar los megatanques. Y llenar los megatanques con agua que va a venir un poquito de fuera de la ciudad. Y algunos pozos en la ciudad se tendrán que clausurar porque ya no van a ser necesarios y hay que dejarse descansar un poquito el manto. Es un proyecto de cuidado ambicioso que ha sido analizado por expertos. El tema de agua no puede ser analizado por nosotros, los políticos, sino por los expertos. Y así va a ser la mía. En la mía van a tener que estar los mejores personas que sepan del tema de agua, del tema de administración, del tema empresarial y no del tema político. Esto no es así. Regidor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros esperamos que nos puedan seguir acompañando en estos meses que quedan para irle platicando a la gente los detalles, también con el presidente municipal, que seguramente nos estará informando todos los detalles cuando entre una operación mía y el cierre con Veolia, que seguramente generará mucho interés de la sociedad. Gracias. Con todo gusto. Saludos a todos. Es el regidor Edgar Dueñas del municipio de Aguascalientes.